Esta va a ser la skin, bastante, bastante facha la verdad Lo que tienen que hacer para participar es dejar su like y un comentario en este video ¡Es esperando para el siguiente! ¡Losero! Tenemos cajas nuevas, cajas que vamos a abrir por primera vez en el día de hoy Porque yo no probé todas todavía Así que esperemos tener suerte Gente, primer link en la descripción o si no ustedes manualmente desde ahí arriba Pueden poner el código ELRASTA que tiene un 10% de unos en cualquiera de todos sus depósitos en K-DROP Recuerden también que si es la primera vez que entran dentro de K-DROP Tienen 50 desatados gratis, esto es muy importante Y que a su vez tienen este sorteo disponible para participar Gente, todos los sorteos de depositantes activos los van a tener siempre en la descripción Recuerden que por depositar 5 los últimos 14 días van a estar pudiendo entrar a este sorteo Una vez que lo hayan hecho van a tener el botón así para ingresar Y cuando lleguemos a los 200 jugadores este se va a mandar amigos 500 dólares de cuchillo se va a llevar el ganador amigos Después tienen esta USP que más o menos sirve para tanquear Y el voucher que es durísimo porque ganaste pero no ganaste nada, me explico Y también recuerden que tienen los códigos de oro en el Discord Pueden unirse en la descripción amigos Y recuerden que la gente lo va pasando por ahí Ustedes lo pueden canjear por abrir las 20 cajas que vienen acá Que son con las que nosotros vamos a agarrar un poquito de saldo en el día de hoy Amigos, y recuerden que ahora mismo no tenemos solamente Van Haze disponible Sino que también tenemos otro evento más Grand Olympics en donde tenemos 4 cajitas nuevas para poder abrir Y a su vez estas cajas gratis que ven en pantalla Amigos, ustedes vayan cargando en Kedro Van a ir pudiendo subir de nivel para poder abrir estas 12 cajas que ven acá Recuerden que yo ya les dejé un video subido Para que puedan ir a ver qué me salió a mí Y nada amigos, recuerden que esto es un plus por recargar en Kedro Al igual que el otro evento que tenemos Tenemos los 12 en simultáneo Y ambos les van a ir dando cositas para que ustedes puedan cambiar por skins Voy a meter un par de... Creo yo que Grap Grap 4900 Es un número interesante Son 5000 de oro Yo sinceramente creo que algo tendría que salir Y vamos a meter all in O sea, voy a gastar... ¡Oh! ¡No! Una print stream, no sé si es por ahí perro Chicos, sacamos una print stream con oro O sea, 25.000 dólares es un montón Van a estar bastante, bastante tiempo hasta que lo farmeen Pero miren lo que fue esto O sea, increíble Si sos el activo de Kedro Puedes cargar los códigos Y te podés llevar una print stream Así como hice yo 32 dólares, eh 32 dólares, gente Es lo que tenemos Este número hay que guardarlo en la mente, en la cabeza Yo lo que voy a hacer en realidad Va a ser ¡Oing! Sacar una capturita Me abro el paint Y lo pego, gente Entonces así sabemos que es con lo que empezamos Y después vamos a compararlo con lo que terminamos Recuerden que en este evento, gente Lo que tenemos son Estas recompensas que tienen por depositar O literalmente por abrir cualquier caja en Kedro Se van a estar llorando puntos Luego, el pase de eventos que lo que vamos a canjear Así que lo vemos después Bowls En donde acá la cantidad que ven Va a ser lo que canjeen por un ítem Así, mirá Toink Bueno, igual pará Es porque estoy ¡Un centavo nomás! Pero bueno, no quería canjear nada Me confundí Porque si no vamos a alterar los números del pase de eventos Un centavo casi que no influye Después tenemos The Crew En donde sí sin coincidir cualquiera de estas caras acá Que van a estar llorando también un skin Payload por 100 puntos En realidad por 100 puntos Van a estar llorando un ítem de premium, muchachos Esto es muy fácil Muy sencillo de entender Y por último Tabla de puntos En donde si terminan En cualquiera de todas estas posiciones Se llevan los skins al finalizar el evento, amigos Muy, muy sencillo Vamos a empezar metiendo Lo que viene a ser la compra El pase premium Tenemos dos pases El pase gratuito Y el pase premium Yo, la recomendación que les hago Es que si tienen pensado Subir varios niveles Les conviene siempre Tener el pase premium comprado Más que nada Porque miren la cantidad de recompensas que hay A lo largo de los niveles, ¿no? Son muchísimas más que en el pase común En el pase gratuito Lo que vamos a hacer, amigos En el día de hoy Va a ser reclamar todo Y vamos a ir viendo Lo que vienen a ser principalmente Los drops de las cajas Porque con el oro Y con el saldo Nosotros podemos hacer cosas Pero también a su vez Es algo que ya tenés garantizado En lo que realmente se puede picar todo Y lo que nos ha dado los profits A lo largo de lo que deben ser Todos los eventos Que hemos participado ya Son las cajas En el último, de hecho Nos droperon un AP Lightning Strike En una de las últimas cajas de recompensa Claramente eran unas cajas caras Esta vez pusieron cajas de 40 dólares Al finalizar en cada uno de los pases No solo en el gratuito Sino que también en el pago Así que le tengo bastante fe ahí Ojo igual Que nos saquemos un drop Bastante interesante En una de 2 dólares Porque quien te dice Que no se pica ahí Y ya sabe Bueno, mirá 11 pesos sacamos ahí Me sirvió No, 3 dólares una caja De no sé cuánto ¿40? Era clutch ese drop Bueno, no sé cuánto llevaremos 40 dólares en skins Ahora dónde está lo picado, chicos Abajo tenemos recompensas En absolutamente todos Los 100 niveles Que tiene este pase, muchachos Vamos a estar canjeando el saldo Que lo vamos a Probablemente alinear En una batalla después O algo así Para ver si podemos sacar El mayor profit posible Yo espero De que las cajas Y más que nada Las que están al final De los niveles Se comporten Porque si estas se comportan Todo va a estar bien No llegamos todavía Ni a la mitad De lo que viene a ser Las recompensas que tenemos Para canjear Mucho oro también Creo que no voy a abrir La misma caja de 4 No, ¿saben qué? El oro puede que me lo guarde Para hacer algún video Exclusivamente de oro Que hace mucho que no hago, boludo Hace mucho, mucho tiempo Que no meto uno de esos Así que esperemos que Que nada Que podamos formear un poquito más Y terminemos haciendo Un video bastante picado Creo que nunca pude hacer al final Un video gastando 100 mil de oro Nunca llegué Pero estaría bueno hacerlo, ¿eh? Estaría bueno Interesante Gente, nivel 60 estamos ya Bien, de momento No se picó ningún drop Así que estoy esperando A alguna que realmente Demuestre que estas cajas De los eventos valen Porque en la primera apertura Que hicimos La verdad es que no nos fue muy bien Hay que decirlo todo Y estoy medio decepcionado Por ahora Con las cajas del evento 1.40 ahí A ver Bueno, chistico, estoy sentado Ok Back to back caja de 1.40 Te lo pido por favor Una buena Bueno, 2 pesos Ok, me sirve 5.50 ahí Quedan pocas recompensas, gente Solo 15 recompensas 4 horas Bueno, no está mal Puede ser mucho mejor también Pero también puede ser mucho peor 4 horas de nuevo Caja de 8 Caja de 40 Gente, empezamos con lo serio ¿40? Ay, 11, no Último, amigos, ¿eh? Acá depende todo 62 Bueno, escúchame Ey, miren Yo les soy sincero, amigos Por cómo veníamos con los demás drops Que ya salió uno de 62 Me deja muy tranquilo Acabamos de sacar 140 dólares 141 en realidad En skins Y vamos a hacer la comparativa Vamos a meter la captura Y tenemos esto, gente Sacamos 140 con 99 En skins Ey, escribo bien, ¿eh? Ojo conmigo 29.000 de oro Che, qué feo que me quedó Perdimos 200 puntos Pero claro, es por el canjeo Que hice yo antes Como un boludo Y en saldo Ganamos lo que viene a ser 25 dólares Porque recuerden Que nosotros gastamos 8 en la compra del pase Así que en realidad En total sacamos 30 con 82 Pero bueno, si esos 5 dólares Los restamos también Así que amigos Básicamente, de momento Teniendo en cuenta Los 140 con 99 Que son 166 dólares con 81 El total en saldo Que tenemos hasta ahora Es ese A ver, también es muy importante Que nosotros podamos venir acá Al área de oro Y gastar estos 29.000 En lo que viene a ser Por ejemplo Uy, una sola caja No, no, para eso Es un muy chupete Pero ganas no me faltan Les tengo que decir la verdad Por ejemplo Podríamos venir acá Y gastar 25.000 En dos clics Pero capaz que realmente Me guardo el oro Para poder hacer un video Solamente de oro Estaría interesante, chicos Es la realidad Vamos a ver Qué es lo que podemos conseguir Con el balance restante Me quedo con esos 53.000 de oro Disponidos ahí Para hacer macanas En algún momento Ey, mirá Te podés unir ahora Desde acá a la batalla, loco Esto está bueno, me gusta Y teniendo en cuenta, amigos Que será un nuevo evento Yo voy a hacer algo Que capaz que no es lo mejor Pero tampoco supongo Que va a ser lo peor Es pedir un prestamito Ahí acá hay drop Vamos a meter Dos cajitas de la Double Ancient Bien, estemos casi all in Básicamente Casi casi all in Y estoy abusando un poquito Del balance que sacamos también Con la cajita de oro Al principio Y no pasa nada, creo yo Yo creo que nadie se va a quejar Vamos a meter un Dardog Uno de cuatro Uno de tres en realidad Vamos ahí, muchachos Acá básicamente lo que tiene que suceder Es que nosotros no saquemos Absolutamente nada Y que los bots saquen todo No abrí esta caja Es la primera vez que la voy a estar testeando Y saco una Unitation Y el primer Dardog Es imposible que la ganemos Gente, me parece No, encima se repicó No lo puedo creer Bueno, data muy importante Gastamos 55 dólares Y nos llevamos 2887 puntos Porque es algo que yo estaba pensando ¿Qué pasa con los puntos en las batallas Cuando tenés saldo prestado? Y gente, les pido perdón Si alguno se ofende por lo que voy a hacer Pero yo voy a vender todo Me voy a la mierda No, mentira Yo voy a vender todo Y voy a hacer una batalla all in Una vez más En la misma caja Y de la misma manera Aunque, ¿saben qué? Estaba pensando en hacer la clásica Pero, ¿para qué la voy a hacer clásica? En el primer drop saqué una Oni Teiji ¿Me explico? O sea, yo supongo realmente Que ahora no toca que me pague ¿Me entendés? Esto es una suposición ludópata Completamente, chicos Pero nada Escúchame Yo tengo mis razones Se las acabo de explicar Espero que nadie en la casa Esté diciendo No, Rasta ¿Por qué hiciste esto? Eh, vamos ahí Muchachos No tenemos que sacar nada Ya lo sabemos Ay, pará Y si pierdo el sorteo del día de hoy ¿Quién lo hace? Magoya Uy, está pasando lo peor, gente Le paje Sácate algo, loco Dale, por respeto Boy, otra Oni Teiji Boludo, no pa Bien, 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 bien 313 mínimo El wey a la Kay Harden Es bueno Oni Teiji mala Ok, factoriño ya Bien, venimos de perlas, eh Venimos de perlas Te lo pido, por favor, eh Te lo pido, por favor, loco Bien, Printstream Está comparado a las skins Bien, bien, bien No, no Mirá los waffles Mirá los waffles, boludo Eh, cambiaron los robots No, no, pará Esto no es importante ahora Ya está Cérralo acá Uff Durante un segundo Pensé que había ganado Ve, Dino, gente Con 137 batallas Nos llevamos 514 Y recuperamos lo del video anterior Los que conocen saben Menos mal, boludo Menos puto mal Porque si no, estábamos en la calle, muchachos Bien Ah, no, pero acá yo tengo un problema Yo tengo que sacar un skin para la gente ¿Cómo lo vamos a hacer? Me parece que voy a tener que venir acá a canjearlo Voy a tener que venir a hacerlo acá 48.000 Me parece mucho Así que primero voy a meter 20.000 acá Espero que no haya sido un error Ah, es un pin, boludo Yo dije ¿Qué es eso? Hay pines en caidro Y vamos a meter otros 28.405 Para terminar de asegurarnos Que vamos a sacar lo que van a hacer No Pero muy mal Lo comparado al anterior, boludo Vamos a meter, chicos Nuestro mirage pin Y lo vamos a tirar uno grade Básicamente A buscar un skin para ustedes Voy a meter una code red Yo creo que hace varios días Que no sorteo una de estas Espero que no me esté confundiendo Me parece bastante, bastante lindo skin Así que vamos a rezar Porque nos toqué Entre ruido Empecé tirando a la izquierda No, a la derecha, perdón Así que voy a empezar a la izquierda ahora Y creo que va clean, ¿no? No se va a pasar Se va a quedar tranquila Bien, bien, bien Bueno grade, chicos Bueno grade Perfecto, amigos Increíble Una vez tengan el skin que quieran Sea por apertura de cajas Batallas Recompensas del evento Cualquier cosa Literalmente En K-Rub Lo van a tener acá arriba en su perfil Ahora lo único que nos queda por hacer Es apretar recoger, amigos Y en segundos El skin va a ser enviado a nuestra cuenta Claramente tiene que tener Sistido su trailing Poder intercambiar Y todo lo que ustedes ya saben Pero lo único que tenemos que hacer ahora Es esperar, amigos Aceptarlo Y este va a ser el skin Para ustedes en el día de hoy Perfecto, amigos Ya tenemos el skin listo Para ser aceptado Lo único que nos queda Boink Es hacer así Bueno, vino con el sticker Y ahora ya lo tenemos disponible En nuestro inventario Para poder disfrutarla dentro del juego Muchachos Como pueden ver Este va a ser el skin Bastante, bastante facha, la verdad Recuerdo haber retirado Una bastante similar de K-Rub No les voy a mentir Así que nada Lo que tienen que hacer para participar Es dejar su like Y comentar en este video Recuerden que en los demás videos de K-Rub Tienen sorteos similares Y también en el comentario fijado De los ganadores Si es que ya lo di Muy importante que los ganadores Me escriban en Discord, gente No en otro lado, por favor Así que nada Espero que les haya gustado mucho el video Gente en el que ganjemos el pase Al completo Para ver qué era lo que nos podíamos conseguir Salió bastante bien Principalmente por la batalla que metimos La verdad que yo ya sé Acepto mi rol de ghost De cabra No pasa nada Así que espero que les haya gustado mucho Recuerden por favor jugar con responsabilidad en K-Rub Y nos vamos a estar viendo, gente En el siguiente video Un saludo muy grande Chau